Hola, hoy tengo el gusto de cantarte la canción Capullito de Alelí de uno de los inmortales compositores de Puerto Rico, Rafael Hernández Marín. Esperamos lo disfrute. Si te gusta, dale like o suscríbete conectándote con el humilde. Gracias. Si tú supieras de mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir. Porque tú sabes que sin ti la vida es en nada para mí. Tú bien lo sabes, Capullito de Alelí. Lindo Capullito de Alelí, si tú supieras de mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir. Porque tú sabes que sin ti la vida es en nada para mí. Tú bien lo sabes, Capullito de Alelí. No hay en el mundo para mí, otro capullo de Alelí. Que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón. Porque tú eres la mujer a quien he dado mi querer. Y te juro el lindo Alelí. Fidelidad hasta morir. Por eso canto para ti, mi Capullito de Alelí. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor. Porque tú sabes que sin ti la vida es en nada para mí. Tú bien lo sabes, Capullito de Alelí. ¡Gracias! 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 Por eso canto para ti, mi Capullito de Alelí. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor. Porque tú sabes que sin ti la vida es en nada para mí. Tú bien lo sabes, Capullito de Alelí. Tú bien lo sabes, Capullito de Alelí. Tú bien lo sabes, Capullito de Alelí.